... Con una sólida pero no definitiva ventaja, Álvaro Arzú, del derechista Partido Avanzada Nacional, encabeza las elecciones presidenciales guatemaltecas. Aunque habrá que esperar a una segunda vuelta para conocer quién será el nuevo presidente. Salvador Castellanos conversó con el principal protagonista de la jornada electoral. ¡No parece que sigue! ¡No parece que sigue! Este es el ambiente que prevalecía entre los seguidores del Partido de Avanzada Nacional, siete horas después del cierre de las votaciones. Telenoticias, el mundo al instante. Bienvenidos a esta nueva edición de Telenoticias. Les habla Mercedes Martínez. También les habla Carlos María Ruiz. Gracias por estar con nosotros. Un grupo hasta ahora desconocido denominado Tigres del Golfo se responsabilizó por el atentado ocurrido este lunes en la capital de Arabia Saudita. A causa de la explosión de un coche bomba murieron seis personas. Sergio Roiber nos informa. El socio y en algunas situaciones el amigo más cercano de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico... El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos abrió oficialmente la subasta pública para elegir el lugar donde funcionará su sede cuando se traslade de Panamá antes del 31 de diciembre de 1999. La entidad busca un terreno de 14.000 metros cuadrados en el sector sudoeste de la ciudad de Miami, preferentemente cerca del aeropuerto internacional. Actualmente el Comando Sur tiene su sede central en Panamá, pero según un pacto firmado en 1977, Estados Unidos devolverá el canal de Panamá antes de fin de siglo. En Perú, un candidato alcalde murió víctima de una embolia cerebral luego de enterarse que había perdido la elección. Guillermo Allison, quien fue alcalde del distrito Magdalena entre 1990 y 1993, sufrió el ataque el domingo por la noche. Según dijeron sus familiares, se lo veía demasiado nervioso por la derrota. El político limeño de 61 años fue conducido a un hospital de la capital peruana tras sufrir la embolia, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Las elecciones municipales peruanas, celebradas el domingo en todo el país, renuevan a más de 1.300 alcaldes provinciales y distritales. El candidato de derecha, Álvaro Arzú, dijo que aún no está claro si podrá ser proclamado presidente de Guatemala en la primera vuelta electoral, celebrada este domingo. Según el candidato, hasta el momento las proyecciones le dan entre el 49 y el 51%, de los votos. Sin embargo, es demasiado temprano para dar números definitivos, debido a que sólo se exprutó el 5% de los votos en la capital. El recuento definitivo de los sufragios podría llevar varios días. Si Arzú no alcanza una mayoría absoluta, deberá enfrentarse el 7 de enero próximo a su rival más cercano, Alfonso Portillo, del Frente Republicano Guatemalteco, en una segunda vuelta. Oaxaca. Canadá espió a países amigos tales como Corea del Sur, México y Japón, dijo una ex empleada de la agencia de espionaje electrónico de ese país en una entrevista televisiva. Jane Shorten, quien se desempeñó en el organismo entre 1986 y 1994, dijo que ella misma había espiado al gobierno surcoreano para recopilar información económica de defensa y de seguridad. También debía escuchar conversaciones de funcionarios de Seúl, quienes en ese entonces discutían la compra multimillonaria de reactores nucleares canadienses. Shorten, de 38 años, añadió que su agencia espiaba a los aliados y socios comerciales de Canadá, incluyendo a embajadas amigas, consulados y diplomáticos en Ottawa y otros lugares del mundo. En México, la guerrilla zapatista y el gobierno reanudaron este lunes sus conversaciones de paz con la esperanza de llegar a acuerdos en asuntos referidos a los derechos y la cultura indígena. El diálogo de paz, que comenzó el pasado 22 de abril en la población de San Andrés de la Raínsar, en el estado de Chiapas, atraviesa ahora una etapa en la que las dos partes intentan ponerse de acuerdo sobre las causas del alzamiento zapatista. En la mesa de conversaciones están planteados seis temas, que se refieren a la autonomía de los pueblos indígenas, su participación política, la justicia, el acceso de los grupos étnicos a los medios de comunicación, la mujer y la cultura indígena. Miles de personas bloquearon el puente que conecta a la localidad brasileña de Foz de Iguazú con Paraguay. Los manifestantes protestaron contra las nuevas reglas aduaneras, que a partir de este jueves reducirán la cantidad de artículos libres de impuesto que pueden ingresarse desde el vecino país. Muchos comerciantes y particulares se hicieron de estereos, televisores y todo tipo de artículos electrónicos, congestionando más del usual el puente de la amistad. La nueva regulación aduanera reducirá de 250 a 150 dólares, el valor de la mercancía que se permite traer libre de impuestos al Brasil. Esto es casi la mitad de lo que se permitía hasta el momento. La noche bomba que este lunes explotó frente a un edificio militar en la capital de Arabia Saudita, dejando un saldo de 7 muertos, tenía entre 68 y 102 kilos de explosivos. Así lo ha informado el portavoz del Departamento de Defensa, Ken Bacon, quien agregó que un grupo de 19 agentes de la Oficina Federal de Investigaciones y dos expertos en seguridad del Departamento de Estado, viajaron a Riad para investigar la explosión. El ataque terrorista causó la muerte de 5 estadounidenses y dejó heridos a otros 37, entre un total de 60 lesionados. 6 de los 37 estadounidenses heridos se mantienen en estado crítico. En España continúan las investigaciones en el caso del posible chantaje al Rey Juan Carlos por parte de los empresarios Mario Conde y Javier de la Rosa. Como nos cuenta nuestro corresponsal Francisco Medina, en este segundo día se presentó ante la Fiscalía el diplomático y empresario español Manuel Prado y Colón de Carvajal. El escándalo financiero que ha salpicado al entorno del Rey de España ha dado un paso adelante. El ministro español de Asuntos Exteriores, Javier Solana, dijo este martes que el candidato danés es la única opción por ahora para cubrir el cargo de secretario general de la OTAN. Solana, que ha sido considerado como una posible solución de compromiso para cubrir el cargo vacante en la OTAN, afirmó que el ex canciller danés, Uf Ellemann Jensen, es el único candidato en este momento. El ministro español señaló que la OTAN se está tomando tiempo para lograr un consenso sobre el sustituto de Willy Clice como secretario general de la Organización de Defensa. En Estados Unidos el gobierno ha suspendido todas las operaciones que considera como no esenciales. Como nos cuenta nuestro corresponsal Gustavo Sierra desde Washington, la medida es el resultado del desacuerdo sobre un nuevo presupuesto entre los poderes ejecutivo y legislativo. Ni los trabajadores de la Casa Blanca se salvaron. A la media mañana tuvieron que regresar a sus casas. El crucero de turismo El Soberano de los Mares, uno de los más grandes del mundo, ha sido desencallado este martes a la entrada de la Bahía de San Juan. El barco que procedía de Haití estaba entrando en la bahía cuando encalló en la arena. La nave, que lleva a unos 2.200 pasajeros a bordo, utiliza una tripulación de 800 personas. En la labor de rescate dirigida por el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos participó personal de la Autoridad de Puertos y de la Policía. La nave no derramó combustible en el área y no han sido reportados heridos. Llega el momento de hacer una pausa a continuación. Siga con nosotros. El secretario de Hacienda de México, Guillermo Ortiz, presentó este martes el presupuesto del país ante la Cámara de Diputados. Ortiz, que predijo que la economía mexicana se recobrará rápidamente, advirtió a los especuladores financieros que no fuercen al gobierno a cambiar su curso de acción. Según Ortiz, el país se encuentra listo para entrar en una fase de crecimiento económico. El plan económico de la Hacienda mexicana fue recibido con una andanada de fuertes críticas por parte de varios senadores y diputados y con una gran indiferencia en los mercados financieros. Ortiz predijo que la economía mexicana crecerá el próximo año en más de un 3% y que la inflación descenderá a un 20,5% anual. Las autoridades peruanas incineraron este martes más de 4 toneladas de drogas que fueron confiscadas en las últimas dos semanas. Entre las drogas incautadas había cocaína, marihuana y opio. El ministro del Interior, Juan Briones, dijo que esta es la quinta vez en este año que el gobierno de Perú quema a lijos de drogas, alcanzando el monto total de unas 25 toneladas. Ante las críticas recibidas, el Consejo Electoral de Haití podría ampliar el plazo para el registro de candidaturas de cara a las elecciones generales del mes de diciembre, que vence este miércoles. La posibilidad de extender el plazo aumenta con las horas, cuando sólo aparecen registrados como aspirantes a la presidencia tres líderes en de grupos con poca fuerza política. Una de las principales críticas contra el Consejo Electoral se basa en que las elecciones no fueron convocadas oficialmente por decreto, por lo que se ha calificado de proceso ilegal la llamada a las urnas. Observadores políticos señalan que existe la posibilidad, además de que el máximo órgano electoral considere cambiar la fecha de las elecciones. Cientos de presos se amotinaron en la prisión de máxima seguridad de Atenas, capital de Grecia, y tomaron como rehenes a seis empleados. Unos 1.100 reclusos han tomado el control de tres de los cuatro pabellones del penal para exigir mejores condiciones. La policía anti-motines ha sitiado la prisión y las escuelas de la zona permanecen cerradas. Las principales demandas giran en torno a la alimentación, la atención médica y el hacinamiento. La cárcel fue construida para albergar a 400 reos, pero en la actualidad es utilizada para más de 1.500. Momento de hacer una pausa. Enseguida estamos de vuelta. Telenoticias. El mundo al instante. Bienvenidos a otra nueva edición de Telenoticias. Les saluda Mercedes Martínez. También les habla Carlos María Ruiz. Gracias por estar con nosotros. En Estados Unidos continúa la crisis por el veto presidencial a la propuesta de los republicanos. Cerca de 800.000 empleados federales se quedaron en sus casas por segundo día consecutivo, mientras las posibilidades de poner fin a la crisis en las finanzas de la nación más grande del mundo parecen lejanas. En Washington, Gustavo Sierra nos trae todos los detalles. La crisis la comenzaron a sentir en carne propia los mismos hombres que la provocaron. Los legisladores se quedaron sin personal que prepare sus almuerzos en los comedores del Congreso. Y varios demócratas pidieron que los congresistas dejaran de percibir sus salarios mientras no se llegue a un acuerdo. El presidente del gobierno español, Felipe González, presidió este miércoles el primer debate sobre el Estado de la Unión Europea que se celebra en Estrasburgo. El debate convocado por el Parlamento Europeo busca hacer balance y trazar el diseño de la Europa del año 2000. Romano Ferrari nos trae el informe. El presidente estrenó en Estrasburgo la sesión de debate sobre el Estado de la Nación que se repetirá una vez al año. Satisfacción unánime de los europarlamentarios por esa iniciativa pero una parte de la Cámara hubiera preferido un diálogo cara a cara con González y no una respuesta colectiva a las intervenciones de los grupos. La ya precaria situación de los desamparados en Rusia se ha hecho más evidente aún con la llegada del invierno. Las autoridades estiman que entre 50.000 y 80.000 personas, entre ellas niños y adolescentes que han huido de sus casas, deambulan por las calles de Moscú tratando de sobrevivir de la caridad ajena. Sin embargo, a pesar de la gravedad del asunto, son pocos los legisladores que denuncian la carencia de viviendas públicas y el alza indiscriminada de los alquileres. El tema de la lucha contra el crimen y la crisis económica siguen ocupando las primeras planas y las agendas políticas. Como consecuencia, los desamparados se han ido acostumbrando a depender de los comedores públicos de las instituciones benéficas para conseguir un plato de comida que les permita resistir el frío hasta el día siguiente. México intenta por cuarta vez lograr la extradición del ex su procurador, General Mario Ruiz Macié, para que responda a las acusaciones de malversación ante los tribunales mexicanos. Emanuela Roch tiene los detalles de este proceso. Las esperanzas del gobierno mexicano estaban en el nuevo juez que instruye la cuarta petición de extradición contra Mario Ruiz Macié, pero tampoco esta vez se llegó a una decisión. Telenoticias. El mundo al instante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Telenoticias. Les saluda Mercedes Martí. También les habla Carlos María Ruiz. Ustedes ya conocen nuestro objetivo. Gracias por estar con nosotros. La justicia uruguaya ha rechazado la extradición de 16 argentinos vinculados al grupo ultranacionalista Carapintadas y los ha puesto en libertad. Un miembro del grupo ha declarado que ahora se propone comenzar una nueva vida, radicarse y trabajar en Uruguay. Gracias por ver el video.